Si bien nosotros ya el día viernes teníamos esa noticia de que iba a haber una condición climática no propicia para el fin de semana, se hicieron las prevenciones correspondientes, para eso se recargó personal de servicios públicos y de protección civil, y también tengo entendido que bomberos incrementó la cantidad de personal para asistir cualquier problema que pudiera suscitarse. Fue así que solamente tuvimos nueve intervenciones, con alguna caída de algún poste de telefónica de la cooperativa eléctrica, algunos cables que quedaron colgando y alguna cartelería que también se salió de su lugar por producto del viento, pero en definitiva no fueron tantas intervenciones como se preveía. Bien, los vientos son intensos, a esta hora es intenso el viento que hay en la ciudad de Puerto Madrid, ¿qué saben ustedes con respecto al pronóstico que está indicando justamente una alerta hasta mañana? Hoy a la mañana se recibió una última parte de defensa civil, donde el pronóstico es que estamos en alerta todavía, alerta amarilla, hasta mañana inclusive, y se prevé una intensidad fuerte de 65 kilómetros por hora de viento. ¿Para qué hora más o menos eso? Durante hoy y mañana, son ráfagas, digamos, por ahí vamos a tener una constante de 40 kilómetros por hora con ráfagas de 65.